¡Gracias! 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 ¡Bienvenido Ray! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido Charlie! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llamame! 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 ¡A ver! ¡Vamos a las Pahuas! ¡Bienvenido! ¡Un saludo para Nueva Generación! Nueva Generación, un saludo. Un abrazo. ¡Gracias! con cuatro años estoy firmando Soliza más, soliza A ver, ya está 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 A ver A ver, ya está 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 A ver, ya está